Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la comisión de la Fórmula 1 acuerda tener 6 competencias al sprint de cara a la temporada 2023 o sea la temporada próxima y bueno, como sabemos el organismo integrado por la FIA, la FOM y los equipos del Gran Circo decide duplicar los fines de semana al sprint como estaba previsto para este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 pretende seguir apostando por el formato al sprint en los fines de semana al estilo de lo que ocurrió en el reciente fin de semana con el Gran Premio Mila Romaña donde una competencia corta con puntuaciones para los 8 primeros clasificados decidió la parrilla el día domingo el deseo del campeonato era que en esta temporada no solo se corriera las 3 competencias que están ya previstas en el calendario la reciente de Imola y las carreras de Austria y Brasil sino que además otras 3 ediciones aunque desavenecidas entre los equipos al momento de ponerse de acuerdo con el reparto económico lo habían impedido, sin embargo esto será una realidad el año siguiente, o sea 2023 y bueno como sabemos la comisión de la Fórmula 1 integrada por la FIA, la FOM y los mismísimos equipos tuvieron en Londres hoy día una reunión, su segunda reunión de este año y en ella se llegó a la conclusión de que de cara a la siguiente temporada haya 6 grandes premios con formato al sprint y este mismo y con este mismo en la actual temporada bueno, así los máximos dirigentes del campeonato quieren continuar con una nueva forma de disputar los grandes premios que según ellos fue bastante popular entre los fanáticos y la parte interesada en el reciente fin de semana pese a que hubo críticas bastante sonadas como la del piloto oficial de Mercedes Benz, Josh Russell quien comentó que la competencia del sprint del día sábado se sintió como una procesión aparte en las redes sociales muchos fanáticos reprocharon que la competencia restó emocional a la carrera del día domingo por empezar a poner las cartas sobre la mesa bueno, esto fue lo que dijo la... perdón esto fue lo que dijo la Federación Internacional de Automovilismo acerca de esta nueva medida en un comunicado aunque apoya el principio de un mayor número de eventos sprint la FIA todavía está evaluando el impacto de esta propuesta en sus operaciones de pista y en el personal y proporcionará su opinión en la comisión bueno, sin embargo, esta no fue la única novedad que pretende implantar la comisión también se llegó a la conclusión de que se reduzca el número de juegos de neumáticos disponibles de tener 13 a 11 en dos eventos de la temporada siguiente, o sea, la 2023 y bueno, la FIA explicó que con ello se pretende evaluar el impacto de la reducción de la asignación de neumáticos en la carrera con la intención de generar, de pasar a un uso más sostenible de los compuestos en el futuro bueno, también se anunció que las cámaras de los cascos novedosas en la realización de cada sesión de la Fórmula 1 y particularmente bien recibida por los fanáticos sean de uso obligatorio para cada uno de los pilotos de cara al año siguiente y bueno, han demostrado ser un gran éxito generando una importante respuesta positiva a los aficionados como una valiosa adición a la transmisión de los grandes premios eso es lo que comentó la mismísima FIA cuando confirma que se aprobó por unanimidad actualizar el reglamento técnico del año 2023 para implantarlo bueno, como sabemos por último la FIA quiso sentar algunas bases de lo que será su nuevo reglamento de unidades de potencia listo para introducirse en la temporada 2026 y por la que marcas como las alemanas premium de grupo Volkswagen o sea, Audi y Porsche se interesaron en entrar en la Fórmula 1 de forma clara como aprobó recientemente el grupo Volkswagen y bueno, la federación anunció cuatro puntos básicos sobre los que se quiere construir esta nueva normativa mantener el espectáculo con motores de combustión interna tipo V6 de alta potencia con un rendimiento similar a las unidades de potencia hoy en día lograr la sostenibilidad medioambiental con un aumento del despliegue de la energía eléctrica hasta el 50% y con un combustible totalmente sostenible llegar a la sostenibilidad financiera intentando reducir los costes generales y finalmente lograr un atractivo para los nuevos fabricantes automotrices aparte de eso, la FIA anunció otros objetivos adjuntos a este nuevo reglamento como mantener y mejorar algunas lecciones aprendidas acerca de la capacidad de seguirse de los mismísimos coches con la normativa técnica que fue introducida en esta actual temporada reducir las dimensiones de los monoplazas o seguir innovando en materia de seguridad hay que recordar que cada una de estas medidas deberán ser ratificadas y aprobadas definitivamente para su implantación por el siguiente consejo mundial del motor que organice la FIA y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao